El premio ahora, muy bien, primer premio, muy bien, número 12 Ahora para Barón, para Barón, para Barón Ahora vienen los Baroncitos El 6, el 6 Barón, Barón 9, 9, 9 Ah, ahora sí ¡Bravo! 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 Venga a recibir el regalito Foto, 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 foto Muy bien Habla que habrá, que habrá, que habrá, que habrá, que habrá Queremos ver, queremos ver A ver, queremos ver ¡Ah, no! ¡Yo toqué ahora de frío, ahora de frío! ¡Roma! ¡Felicidades! ¡Ahora qué vamos a hacer! ¡Rompe, pepe! ¡Ay, perdón! ¡Its hori! ¡No, te lo dejó, me morir! ¡Y grande, chica y de un premio! ¡Ay, qué era! ¡Sompe, sope! ¡Sompe, sope! ¡Sompe, sope, una nena! ¡Sompe, sope! ¡Sompe, mis papeles! ¡Todos tienen premios! ¡Y seamos en el premio! ¡Todos los papeles! ¡Vamos!